¡Suscríbete al canal! 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 Si tienes miedo a enamorarte No te enamores Sígueme para más consejos de amor Coño Coño Girl I love you when we Do it time you on Shorty tell me if I'm on I can see Quiero saber que me pasa Te pregunto que me Perdona Solo estaba plantando a los ovarios Sobre la mazana Bitch why Bitch why Bitch why Toca yao No damos detalles Hey Tu baby llamo Pa que yo la guaya Indica mi loco Acá mami acá Arriba tengo los ojos Me dice la hipo papada Chica Chica Esa papada Esa papada Me traerá loca chica Y ya no está No Chiquito Chiquito Tengo dos ¿No te cansas de no cerrar el hocico? No Que nunca encontraré a alguien como ella sin la idea Hasta mi crema me dicen y vea De lo que sea que no hay forma que te... Mi sagrado rostro Que no me rompe Hola, amigo Hola, bebé Venga, soy tu madre Sabías que tu lado izquierdo es tu energía femenina Y tu lado derecho es tu energía masculina Inténtalo, mami, inténtalo Todo el mundo, compadre A mí me vale madre si les cago bien o no Yo estoy aquí para pistear con este verga porque es mi hermano Fierro Aiy�n Vida 7 8 7 8 8 11 14 15 16 16 No me paran los pelos cuando tu usas la lengua Chingando eres leyenda Me encantan tus gritos Desnace que me venga Dame ese culito A donde fue feliz Por eso quiero decirles que yo volví a ser puta Panes, pan, vines, niño Tú te metes con dos malipas Yo te rompo el culo Cuatro por cuatro No, 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 cuatro Cuando tu usas la lengua Chingando eres leyenda Me encantan tus gritos Desnace que me venga Dame ese culito No creas que no eres importante Al contrario Le vamos a meter 500 tiros Mira como yo le doy La pongo así, le camino así Yo le bajo así Me la como así Así, 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 así Eh, siempre andamos tivo Pa' los giles Pa' la gata Pa' de miles Que me gato con la banda Más berraca Hasta el party Bacaneo Basileo I think you niggas fast I think you niggas fast I think you just slow down I got used to living fast Bitch, I love it You ain't gon' granny I get them boys my last Oh, na, na If you keep shaking now Yes, daddy Oh, na, na, na Put your hands in Bro, it's Corona time Si no te contesta I'm so sorry for you But No le gustas ni un poquito Yeah, yeah, yeah I might link my team from walking 7am in the morning She's calling I'm your Oh, yeah Oh, yeah Do it with a team Copy, copy Like you, brother Like you, son, now Call you, honey Like you, baby Sit right here, chill, level low Close your eyes and just edit Much more than this It is what I am I can make your breath I can make your breath Okay, I did it Let me think I guess it's my turn I'm Wanting I Don't I Don't I Don't Don't I Don't Don't I want you to touch that Touch that That string in the back of my Or Or I Don't I Don't